Coge la pistola. No te estoy preguntando si quieres coger la pistola. Te estoy diciendo que coja la pistola. Coge la pistola. Coge la pistola. Y ahora me apuntas. No, por favor. Te estoy diciendo que me apuntes. Es una puta orden. Apúntame. Coño, aquí. Bien. Y ahora me disparas. ¿Cómo? Que me dispares. Dispárame. Por favor. Por favor, no. Cuando me disparas tú, te disparo yo. Te regalo 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son falsas, Arturito. Pero lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Te la regalo. Te la puedes quedar. Ahora les vamos a repartir.